Un año más De felicidad Ya es casi una mujer El tiempo de prisa se va Parece que fue ayer Cuando vi por primera vez Su tierna mirada La llevo conmigo por ti Es una bendición Ella es tu relleno Señor Todra ella es tu vida Dios Tú la formaste Cambió su peluche Por unos zapatos Tu almohada rosada Por un diario Hoy es un gran día De rosa y de fiesta Hoy cumple quince años La hermosa princesa Ella es una bendición Ella es un regalo del Señor Padre ella es mi vida Dios Tú la formaste La hermosa princesa La hermosa princesa Y que estoy muy feliz Que eres mi hermana Y todavía no te perdono Por patearme en el codo Y que todavía me duele ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Espero que te guste tu fiesta Y siempre te voy a querer Hola 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 Que te la pases bien en tu cumpleaños Y que recibas mucho dinero Y que me des la mitad Bueno Que te la pases bien Y feliz cumpleaños Hola Hola Feliz cumpleaños Espero que te la pases bien en tu fiesta Te quiero mucho Y feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Quiero que te la pases bien en tu cumpleaños Te quiero mucho Hola Ale Que te la pases bien en tu cumpleaños Te quiero mucho Hola Ale Que te la pases bien en tu cumpleaños Y... Y te quiero mucho Te quiero mucho de me dar mi tu regalo Lo digo Hola Nomás les quiero agradecer a todos por estar aquí En este día muy especial para mi Y me gustaría agradecerle a mis papás Que... Si no fuera por ellos Si no estuviera pasando Algo que siempre he soñado Desde niña chiquita Por fin se hizo realidad También me gustaría mucho agradecerle a Dios Que gracias a él aquí estamos todos muy... Muy bien y sanos Me gustaría agradecerle a mi familia Que siempre ha estado ahí por mi Y... Y... Sé que siempre van a estar ahí por mi Muchas gracias a ver a mis champelanes A Sergio Hugo Adrián Migue José Carlos Gracias a todos por ayudarme con el balz y todo Y pues espero que ustedes se les pasen muy bien en este día Muy especial para mi Thank you everyone for being here today on this very special day to me I'm glad you guys could come on this day and enjoy it with me I'd like to thank my parents who... Without them this couldn't be happening on this day so special to me I'd like to thank my family who's always there for me And... And... I know will always be there for me And I'd like to say Thank God As is all right now Here Safe Found All healthy Feliz cumpleaños Ale Happy birthday Ale Viva las chivas Ale Hija Aún recuerdo la inmensa alegría que no cabía en mi pecho cuando te vi por primera vez Vi tu cuerpecito envuelto en una sabanita y tus hermosos ojitos viendo hacia todos lados Así y por primera vez Estrenché entre mis brazos con un amor tan grande como el mundo Te recuerdo tan pequeñita Me parecías tan frágil Despertaste en mi una gran ternura y abajo Luego Tomé tus exquisitas manos entre las uñas Eran tan pequeñas que se asemejaban a las manos de una mujer Estreché a tu divinito cuerpecito junto al mío con grande delicadeza Una y otra vez Realmente me parecías tan delicada Y siendo tan pequeñita El palpitar de tu corazón se escuchaba tan fuerte sobre mi pecho Ese palpitar que me hizo estremecer de emoción Porque me había convertido en tu madre Al contemplar a mi pequeña muñeca no pude contenerla La emoción emborgó mi pecho y lloré de alegría Llegaste a llenar mi vida de una gran dulzura y amor Es increíble como alguien tan pequeñito puede hacer sentir algo tan gigantesco Entre felicidad, llantos y alegría Pasó el tiempo y tuve la dicha de escuchar tus primeras palabras Y con orgullo tus primeros pasos También recuerdo que escuché con infinita alegría Tu risa, esa risa bella y cristalina Que para mis oídos fueron como una bella melodía Recuerdo también cuando por primera vez te llevé a la escuela En tu pequeño rostro vi el pecado, la felicidad de iniciar una nueva etapa de tu vida Parece que fue ayer cuando tenías dos años y nos decías Vámonos Cacha, cuando estábamos de visita en algún lugar y te querías ir Son tantas las anécdotas y tantos los recuerdos que no terminaría de enumerarlos uno a uno Pero siempre están en mi mente y en mi corazón Entre juegos de niñas, entre risas y llantos han transcurrido los años Te he visto crecer con encanto Ahora te has convertido en una hermosa y maravillosa jovencita Estás madurando Hay tantas cosas que debes aprender que quisiera que tu andar fuese el ideal Pero con paso firme Quisiera ver en tu mundo un centenar de sueños En los que al despertar de cada uno llegues a la realización de tus anécdotas Por favor, llena tu vida de dones divinos Deja que Dios te colme de virtudes Aprende que las bondades de la vida vienen de tu comportamiento Hija mía, nada vale más en este andar pasajero que el amor Satúrate de él en cada paso que camines Y tu espíritu será recompensado No desveñes nunca a nadie Aprende a escuchar y a comprender a los demás Pero guarda en silencio el secreto de quien te lo da Y quédate para ti esa lección de vida No permitas que nada turbe tu camino Manejate de forma transparente y clara Si por error cayeras en alguna falta Sé humilde, benevolente y justa contigo misma Para que puedas levantarte y elevar de nuevo el vuelo a tu destino Busca sabiduría en tu paso por la vida La encontrarás en los consejos de los ancianos Nadie mejor que ellos habrá de otorgarte ese precioso legado Aprende que la justicia jamás será cosa tuya No podrás tomarla en tus manos Ella ha de venir a ti por tus acciones Ella ha de llegar cuando estés consciente de que tus actos no hieren a nadie Si en algún momento te sientes agredida Demuéstrate que sabes dar misericordia Que eres capaz de descifrar Que no todos están de acuerdo con tu pensar Y que eso no te hace ni mejor ni peor que los demás Aprende a dar sin mesura Pero no comprometas lo que no posees No permitas nunca que la mentira desequilibre tus ideas Vive la libertad como un despliegue de que eres capaz de alcanzar todo lo que te proponga Mas no hagas mal uso de ella Porque podrías delumbrarte con un mundo que sea sórdido, fin y oscuro No olvides que todo aquello que deseamos requiere paciencia, concentración y esfuerzo Para ello, no busques nunca el camino más fácil, sino el correcto Enorgullécete de tus logros Mas no permites que la sorberbia te haga olvidar algo que vale más que una sonrisa Piensa que tus padres están y estarán siempre contigo Que nuestra misión más importante es ver florecida en ti a una persona de bien Que deje marcadas sus huellos en el sendero Para que quizá sirva de guía a quienes no encuentran un camino Mientras sigues creciendo y madurando a tu propio ritmo Recuerda siempre que nuestro orgullo por ti aumenta sin cesar y que te amamos Música 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 Música